Solo, solito en la habitación Busca que busca de mi calor No, no Quieres que me dio pa' tu dolor Nadie te lo hace mejor que yo No, no Que no se te pague la cita Y aun tu sabes que yo no te dejo aplacado Calmao, que yo voy al camino Calmao, que yo quiero Si tu me llamo Vamos pa' tu casa No quiero dormir en la cama Sin pijama, sin pijama Por si tu me llamo No vamos pa' tu casa No quiero dormir en la cama Sin pijama, sin pijama Puedo esconderle mi secreto en tu almada Mientras cuanto a la bobina llamada Me manda fondo por ti como estando todo todo y yo Cuando llegue la espada estamos en la cama Baby hoy no vamos a dormir Yo te traje pijama porque no me dio la gana Yo te traje pijama porque no me dio la gana Yo te traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy nos vamos a dormir Y quedando en la cama sin pillar, sin pillar Si no hay teatro ni drama, entiéndeme la llama Como yo vine al mundo, ese es mi mejor pijama Hoy hay toque de queda, seré tuya hasta la mañana La pasamos romántico, sin piloto automático Botamos del mal muerto, viajando en cannabis Siempre sirve una dama, pero soy una perra en la cama Así que dale, pum, 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 pum Ponle carne a misas, son, 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 son Chocando eso con mi bomb, 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 bomb Perdejo el control para ganarlo todo Así que dale, pum, 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 pum Ponle fuego a misas, son, 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 son Chocando eso con mi bomb, 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 bomb Espero tu golpe y te da el gol Si tú me llamas, nos vamos a tu casa No quedo en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos a tu casa Fumando en la iguana, sin pijama, sin pijama Baby DJ Chucky Mix DJ Chucky Mix Chocando eso con mi bomb, 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 bomb